bueno mi gente youtube aquí le voy a mostrar este vídeo en donde en un vídeo anterior dije que me iba a mudar de el criadero ya que aquí no son seguros como es un poco retirado este un patio donde de mi madre entonces lo voy a llevar para otro lado no hice el vídeo antes de cuando de acondicionado para que vean cómo estaba el macho ya estoy llevando ahora voy a llevar todos los betas para allí y allí le voy a enseñar en donde está el criadero un poco más pequeño pero cuando siga creciendo que tenga más betas entonces lo agranda un poco más ya que aquí se lo está como el tesoro roto por ahí por ahí se metieron se llevan lo que quedaba entonces por eso nada más decidimos uno de los motivos más por lo cual decidí mudarme de mi criadero fue por eso entonces nada seguir criando entonces cuando tenga varios betas más seguiré subiendo vídeo mientras tanto lo estaré pausando los vídeos ya que no tengo casi beta entonces cuando tengo unos cuantos y seguiré subiendo vídeo más adelante le mostraré el criadero donde lo voy a poner bueno mente aquí te voy a poner ayer le prestaba bien sucio en los betas de crédito cargando lo que queda pero voy a crear aquí adentro vamos a preparar este cuartico no es muy grande pero ahí yo voy a empezar de nuevo después que vaya a desapartar entonces acondiciono eso ahí este lado yo voy a rellenar lo voy a hacerle más cosas así que ya sabe cuando esté listo le voy a seguir enseñando cuando lo lo acoteje y acomode los betas donde vamos a verlo ahí mi gente ya lo organicé aquí voy a empezar de nuevo ya puse ahí tengo unos cuantos el chin que me dejaron la cría de los que dejaron nada más dejan como 5 que andan por ahí o 6 y unos chiquititos que andan por ahí ya saben mi gente aquí voy a empezar de nuevo desde cero ya que se llevan las hembras voy a ver si el sobrino mío tiene unos cuantos voy para allá recuperar a ver si hay hembro macho si no están dañados ya para poder sacar más cría